Es lo que salió hoy por la mañana, una inserción pagada, Angélica Fuentes Telles. No, no, no. Esto es de parte del abogado de Vergara, Javier Coello Trejo. Pero es lo que pasa, esto se publicó hoy en la mañana pagado. Es una inserción pagada, no sé si otros medios lo publicaron. Sí, pero Milenio lo publicó. Reforma y ustedes. No sé si el Universal. Es un desplegado donde... No leí el Universal. Yo sí, Reforma y Milenio al menos sí lo sacaron. Está lleno de términos jurídicos realmente complejos de entender, pero lo que yo alcanzo a entender, Luis, es que Angélica quiso citar a una asamblea y un juez le dice, no puede usted citar. Y entonces lo que está alegando la gente de Javier Coello Trejo Vergara, es decir, es que cuando destituye Vergara a Angélica Fuentes, lo hace porque ya lo habían ellos consultado con un juez y están diciendo que es algo legal. Pero evidentemente la señora se va a seguir moviendo. La señora va a reclamar su parte. Es exacto. O sea, la asamblea que cita la señora Fuentes fue, en teoría, deshecha la convocatoria porque ya había sido, como bien lo decías, un juez por un fax... Lo había instituido. Lo había dicho, no se puede. Ahora, hay asamblea mañana, ¿eh? Sí. Hay asamblea mañana. Hay ya además una serie de situaciones que decíamos, nuestra justificante como periodistas deportivos, pues es el tema Chivas. Lo hablábamos ayer con Juan José Frangie. Sí. Y hoy, por lo que se sabe, hay que entender bien esto, hay que estudiarlo, denos un poquito de chance también, pero parece que un entrenamiento ya, que estaba pensado hacer a puerta abierta... Como han venido siendo últimamente. Ahí ya tenemos el comunicado, ¿no? Que esto sí como que dices ya... Aquí es donde ya empieza a traspasar, pues, la guerra de comunicados al fútbol. Aquí Chivas dice... No se lee nada de eso. Se les informa que para este miércoles, 29 de abril, es decir, el día de hoy, hubo un cambio en la programación, por lo que no habrá ingreso ni atención a medios de comunicación en el entrenamiento de las instalaciones de Verde Valle, ni habrá ingreso para la afición en lo anterior, debido a una solicitud del jurídico del grupo Omnilife. Sí, bueno, pero ahí de ellos, ¿no? Ahora, lo que está trascendiendo, es decir, lo que se está manejando como rumor, es que este pleito entre la señora Angélica Fuentes y su esposo, su todavía esposo, Jorge Vergara, puede llegar a afectar en las próximas fechas e impedir que el estadio Omnilife se utilice y que Chivas pudiera ir a jugar al estadio Jalisco. Eso es lo que pudiera ser que llegue a darse en las próximas horas. Porque ella está reclamando, lo que yo alcanzo a entender... Es que es parte de sus propiedades. Pero también es parte de Chivas. Bueno, a ver, insisto. El 50% de Chivas. Si va a ser válido su 50% de Chivas es para el estadio y para el equipo de fútbol y para clubes unidos de Jalisco. No lo estamos manejando como un hecho. Y de verdad, todo lo que es información jurídica, hay que manejarla con mucho respeto porque hay que estudiarla bien y consultar especialistas y no todos los especialistas tienen los expedientes a la mano. Pero ese es el trascendido que se está manejando. Que en los próximos días pudiera ser que este pleito legal jurídico llegue a afectar la utilización del estadio Omnilife por parte de Chivas. En ese tema, por ejemplo, Julio Hernández, López, periodista del diario La Jornada, pone en su Twitter que a la Asamblea de Chivas de mañana llegan Jorge Vergara y Angélica Fuentes con 50% de acciones cada cual. Pero ella como directora general, inamovible. Y después apunta Julio Hernández, que tiene una columna del astillero, una cláusula contractual que establece que la directora general solo podrá ser removida por el voto del 100% de los accionistas. De las acciones. De las acciones. Es decir, por eso dice este periodista de La Jornada que es inamovible en esos momentos. Julio ha llevado un seguimiento muy puntual al tema. Creo que es de los que más se han metido. Es que, mira, en este caso, y no es hablar mal de estos columnistas, él es de política, pero es parte de su chamba, de todo columnista lo hacemos nosotros cuando estamos clavados en alguna historia, pues todo el mundo te da versiones. Entonces, en este caso, hay columnistas que están recibiendo información de la parte, digamos, de Angélica Fuentes y hay los que están recibiendo de parte de Vergara y sus abogados. Entonces, hay que hacer un equilibrio de las dos cosas. Lo que dice la gente de Vergara, perdón, en respuesta quizá a esto, es que la destitución es legal y que fue tras consultar con un juez. Eso es lo que yo vi. Tras consultar y tras ser ordenada por un juez también, ¿no? O avalada, ¿cómo podemos llamar eso? Se anuncia que mañana habría una asamblea, que hay riesgo hasta de violencia física mañana. Así ponen. En fin. Lo que Jorge Vergara ha dicho, Gerardo, siempre al respecto, Luis, es que, también es su versión, ¿no? De que las aguas están tranquilas en OmniLife, que es la gran empresa que concentra toda la actividad empresarial de Vergara. Y lo que se ha visto en esas asambleas, en donde él es más que un directivo, es un líder moral, ¿no? Por la forma en la que trabajan, con mucha psicología y con mucho rollo sobre esta gente que son vendedores de productos, en teoría, que te ayudan, ¿no? Nutritivamente. Suplementos alimenticios. Es de que toda la gente de OmniLife está jalando con él. O sea, no sé de dónde pudieran venir fuerzas. ¿De dónde la gente de OmniLife que el corporativo o los vendedores? O sea, es una como... Acuérdense que además de Vergara, además de destituir a Angélica Fuentes, corrió a cuántos? Como a seis, siete personas. Sí, y varias de la gente cercana, ¿no? A nivel empresarial. También dice, en ese tema circula este rumor, que un juez federal ordenó al juez local 10, del tema que decías, de dejar sin efecto todo lo que menciona la defensa de Jorge Vergara. Es más, hoy con Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula, entrevistaron al abogado de Angélica Fuentes. Pero también tienes razón, Rafa, ¿eh? Ismael Reyes. Porque así como Milenio entrevista a Cuello, Reyes lo entrevistan en Fórmula. Entonces, cada quien tiene... Sus versiones, claro. Como a su fuente. Ahora sí que Angélica Fuentes, pues ya para unos medios... Vergara. Angélica Fuentes, lo hemos sabido, lo hemos intentado. Dice que no va a hablar con medios deportivos, por ejemplo. Este tema. Mira, aquí cito a Javier Cuello Trejo, que es el abogado de Vergara. En Milenio viene esta nota. Dice, no entramos a la empresa sin una orden. El juez tomó la decisión de suspender los derechos de la señora. Exacto. Y ella no puede hacer actos de comercio. Son declaraciones del abogado de Vergara. Otra vez, como hay declaraciones del abogado de Fuentes. Lo único cierto, Gerardo, y lo hablamos muy recientemente, y tú decías que no veías que este pleito terminara afectando a Chivas. No es que lo haya afectado todavía deportivamente, pero de que le va a pegar a la institución, al club deportivo, es un hecho que le va a pegar. Yo te decía una barbaridad, y por lo que he platicado ahí con gente del Club Guadalajara, y con la misma esencia que son los futbolistas, están liberados de Angélica Fuentes. Se sienten tranquilos, se sienten arropados, se sienten que nada más están metiendo gente que no tiene que meterse al fútbol. Yo no digo que no en este terreno. Entonces creo que están perfectamente estables. Deja tú los jugadores, los propios de la torre, Néstor y el Chepo, que hasta donde sabemos, sin tener una reconstrucción exacta de la relación con la señora, pues no eran como los bien queridos, sobre todo Néstor. Ellos están tranquilos. El tema es que a un gran equipo de fútbol, en algún momento, estos derechos de televisión, la propiedad del estadio, el dinero con el que se paga, termine siendo materia de disputa, y que un juez suspenda, que un juez se meta, ¿me entiendes? Sí, no, claro. Eso sí llega a pasar. ¿Pero qué puede pasar? Pues se constituye una empresa nueva y vámonos. No seas trinquitero. No seas trinquitero, pero a ver, Vergara es dueño del 25% del estadio Jalisco, ¿no? O Chivas es dueño del 25% del estadio Jalisco. No se puede meter ahí todo el mundo para decir, no, se juega a un partido de fútbol. Pues que alquile a la Azteca. O sea, tampoco pasa nada. No, yo creo que lo del estadio es la historia menor. No me queda claro, Rafa, perdón. A partir de dónde este rumor, esta información, de que no podría jugar en el OVNI Live. O sea, a partir de... Porque sí puede disputar el 50%. O sea, si tú tienes el 50% de algo, dices, bueno, pues ahí me pertenece la mitad de ese algo. Pues ese algo ahorita no se toca. Sí. Y se acabó. Hay que esperar, Luis. Yo creo que hemos sido responsables diciendo que son trascendidos o rumores, ¿no? O sea, nadie está diciendo que eso esté ocurriendo. Pero de que pudiera, pudiera darse un conflicto mayor entre los dos personajes que han aparecido en los últimos años como los propietarios de Chivas. Y además Jorge ha dicho, yo le firmé todo, palabras más, palabras menos, ¿no? Yo confié... ¿Dónde está el 9% famoso de Cárdenas? Y de este grupo, ¿no? No está. ¿Quién lo usa? ¿Dónde está? ¿Dónde? No, pues no existe. No existe, entonces. Porque Vergara dice que lo tiene ya y lo que ellos han de estar reclamando es que lo que decía que no, dicen que sí. Dijo que no. Pues entonces no pesa. O sea, a ver, ahí sí, como decías Gerardo, yo la reconstrucción que hago es que Vergara, esa empresa de la que Cárdenas tiene el 9%, la cerraron y constituyeron otra para manejar al equipo. No, pero es ese 9%. Exacto. Por eso Jorge dice que el equipo es 100% de él. Eso también lo ha dicho, ¿no? Bueno, pues ahí están las cosas. Hoy se ha suspendido la entrada a medios de comunicación para el entrenamiento del líder general. Así nada más y así de... Eso no entiendo nada, ¿no? Ahí también, ¿qué tiene que ver? Que tienen que ver los medios de comunicación que vayan a entrevistar al Chepo de la Torre. Con un conflicto legal, ¿no? Ajo la gente, lo que tú quieras, puede haber algo desagradable, pero que vaya Chuy Hernández a entrevistar al Chepo o a ver con Fabián que tiene de malo. No sé que pensaran que se les podía colar a alguien, ¿no? Cuando facilitaran el acceso. Tal vez podría ser. Que les pusiera ahí un listol o se llevara la caja o algo.